Después del torneo de Fronten y realizado el pasado fin de semana, platicamos con Javier Tello, presidente de la Asociación de Fronton del Estado de Oaxaca, quien nos dio los pormenores de este torneo y nos platica la situación de esta disciplina a días de que comience la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2016. Este torneo se tomó la iniciativa de hacerlo aquí en el Deportivo Oaxaca, con el afán de que se puedan lograr juntar más deportistas en el deporte de Fronton, ahora sí. ¿Por qué? Porque se ha estado abandonando durante mucho tiempo y creo que es tiempo ahora de volvernos a juntar y volver a hacer resurgir el deporte que es el Fronton. Ahorita para la próxima alimentaria estatal que se va a desarrollar aquí en las canchas, es en la fecha del 27 y 28 de febrero y contamos con 25 juveniles que se han inscrito ya. Tenemos una promesa por parte de la Comisión Estatal del Deporte de que aproximadamente como el 15 de marzo nos las estarán entregando, puesto que ahorita no tenemos cancha nosotros para poder desarrollar nuestro deporte. Por otro lado, Javier Tello nos dijo cuáles son los objetivos del Fronton oaxaqueño para la próxima Olimpiada Nacional. Son como el año pasado, la misma o mayor cosecha de medallas que el año pasado. El año pasado se consiguieron cuatro medallas, una de oro, dos de plata y una de bronce. Es nada más invitarlos para que en el próximo estatal nos acompañen y apoyen a los niños juveniles para que podamos seguir rindiendo frutos en este deporte. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.